El Distrito de Bahía Draque estrenará Puente en los próximos días, ya que se tiene previsto que a finales de este mes se concluyan las obras. Un importante proyecto es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Osa. La nueva estructura viene a contribuir con el desarrollo de la localidad, permitiendo el acceso seguro por tierra a una zona de gran riqueza natural. Ese trabajo es ejecutado por el Instituto de Desarrollo Rural con un aporte de 540 millones de colones y una contrapartida de la Municipalidad de 155 millones de colones para una inversión total de 695 millones de colones. El puente medirá 45 metros de longitud y permitirá el libre tránsito de vehículos a Bahía Draque, con un impacto importante en la activación económica de la zona por medio de nuevos emprendimientos que se generarán. Con este puente se verán beneficiadas unas 1.500 personas de forma directa y 5.000 indirectamente. La obra, que unirá las comunidades de Los Ángeles y Agujitas, fue adjudicada a una empresa y es supervisada y fiscalizada por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad, el Departamento de Infraestructura Rural del Inder y la Oficina de Desarrollo Territorial Osa. Este proyecto fue impulsado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Territorio Península de Osa.